Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y se bienvenido a un nuevo capítulo, a esta serie Juntos por la Victoria con Estados Unidos y el Reino Unido y me acompaña, como no, Percebe, ¿qué tal, tío? Hola, cabreado por lo de Sicilia, pienso vengarme. Hemos perdido Sicilia duramente, pero bueno. Estúpida, más bien estúpidamente, porque ha sido una picia mía muy gorda y nada, pienso reponerme ahora, vamos, ahora mismo pienso lanzar unas invasiciones muy serias, porque no es normal, tío, que picia más tonta. Es que he perdido la isla, en plan, porque me había quedado sin convoys durante un momento y no me he cascado yo mismo, que es en plan de, oye, que si no tienes convoys, no hay suministro y estás defendiendo un montón de islas, y no se me han juntado las letras. Y ahí efectivamente nos han pillado, bueno. Ha sido un error mío, error mío, completamente mío. Así que nada, pues ya tengo preparada la invasión contra Italia y Sicilia, más o menos, yo creo que ese ejército que voy a mandar es suficientemente grande como para romperles en ese lado un rato. Cuando termine el asedio en esa zona y vuelva a recuperar Sicilia, pienso hacer otro desembarco directamente hacia Roma, ¿vale? Así que si liviamos. Vale. Y mientras tanto creo que deberíamos ir preparando nuestra querida... Yo tengo preparado una invasión preparada para Noruega en el norte. Nada, muy pequeñita, a ver si cuela, ¿sabes? Y pillarle unas cuantas cosas. Muy bien, pues. Si esto estuviéramos ya con el DLC, le podríamos hacer alguna operación loca. Sí, ¿no? Hubieran volado. Sí, sí, sí. Las operaciones ahí de comandos. La verdad es que eso me entusiasma, ¿eh? La idea de... A mí con lo que me gustan los comandos. Ya te digo todo. Siempre he disfrutado usar comandos en estos juegos. Guau. Estaría más feliz que unas castañuelas. Ah, coño. Es que no tenía los barcos patrullando, tío. O sea, tengo varios, pero no tengo a todos patrullando. Voy a hacer también una invasión a Noruega. Ojalá salga bien ese lado. Te animas. Me pienso que hoy va a ir a varios lados a la vez, si es posible. Así les podremos intentar desviar un poco la atención. Quizá no les puede salir muy bien si estamos atacándoles desde varios sitios. O eso espero. Exacto, tío. Yo espero que... Que eso, que la AIA no sea capaz de gestionar todas las crisis a la vez. Además tiene un frente muy majo con los rusos. Esa es nuestra mayor ventaja. A ver si le podemos hacer pupa por ahí, tío. Vale. Que quiero por aquí ir. Ya gracias a ti ya vuelvo a tener convoys. Ya... Ya por lo menos un problema arreglado. Y veamos, estos debería de ponerlos a patrullar también. ¿De aquí hay una batalla? ¿Esto debería ganarlo? Sí. ¿Dónde? Nada, al lado de Galicia, tío. Les hemos pillado, pero creo que he ganado. Ah, ¿estás ahí luchando en Galicia? Sí. Es que tienen tropas por el canal de la Manch y por ahí los cabrones, tío. Yo lo que he visto es que tienen en el mar Egeo también aviones. Pero un montonazo. Y yo no me explico por qué demonios tienen tanto avión ahí. Vale. Voy para Noruega a ver si cuela, ¿vale? ¿Quieres intentar tú también lo de Noruega? O tienen caballería ahí, que hijos de puta. Bueno, igual les gano, ¿eh? Probablemente tengan algo, sí. Bueno, vamos a ver si cuela y si no, pues... Volveremos a intentar otras cosas. Bien. Y luego en Bulgaria podría intentar algo también. Ah, con nueve marines lo tienes muy fácil de ganar ahí. Vale, 91 deberíamos ganar, sí, sí. Además, ¿estás apoyando con barcos? Sí, le he dicho que apoyen la invasión naval. Bueno, lo has apoyado con submarinos, también te digo. Ah, sí. Sí, acabo de dar cuenta. Vaya. De repente veo ahí una flota de submarinos. Es que es la... no sé lo que tenía por ahí, tío. Vale, genial. Yo en Reversland también me lanzo para allá. Vale, creo que gano. Ahora me muevo a ver a intentar pillar todo lo que pueda. Bien, empieza la operación bombardeo sobre su puñetera casa. Vale, 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 vale. Hemos llegado, hemos llegado. Muy bien, expandete rápido. Ya mis tropas están yendo para allá. Te mando 24 divisiones también allí. Espero no cargarme el suministro, pero vamos. Creo que no. Y si no, retiraré tropas enseguida para poder poner más otros lados. Bien, bien. Parece que ha funcionado, ¿no? Cojones. Ostras, acá han entrado un montón de tropas. Son mías, sí. Ah, bueno, sí. También alemanes han traído un huevo. Debían de estar cerca. Por eso siempre mando una invasión muy a gran escala. Pushing them back, sir. Joder, pero sí que han entrado rápido tus tropas, ¿no? O sea, no... Sí, es que mando muchas de una atacada. Joder, pero tiene un montonazo ellos, ¿eh? Dale un tiempo. De hecho, son bastante debiluchas, ¿eh? Si mirándolos así con cariño. Lo malo es que tienen superioridad aérea. Eso es malo para nosotros. Pavoridad tiene superioridad aérea hasta en las troncas. Esto es gente siempre, ¿eh? Si pudieran... Voy a intentar meter aquí aviones rápidamente. No, no creo que llegue con los cazas normales. Bueno, pues nada. Voy a tener que apoyarles. Moralmente. Bueno, no hemos conseguido mucho en Noruega, pero... Sí, sí, sí hemos hecho, sí hemos hecho, ¿eh? Sí, vale. A ver si conseguimos hacer otra invasión simultánea. Ahora vamos a empezar... Yo voy a empezar al asalto en Grecia, ¿vale? Vale, voy a mandar yo también tropas para allí. Y a ver si hay suerte. También funciona lo de Sicilia, de nuevo. Yo en 60 días tengo invasión preparada. Para precio. Necesito asignar a cazas. Bueno. Parece que por lo menos se iban tirando estos. Bien. Mando a las divisiones a... ¿Dónde está el general este? ¿Por qué no están mis aviones aquí? Vale. Por un lado hemos conseguido ganar en Italia unos cuantos territorios. Bien, he vuelto a recuperar a Sicilia. Buena, tío, buena. Ah, ya estás tomando Grecia. Sí, les he hecho un ataque conjunto en todos lados. Vale. Mientras tanto, Noruega, ¿cómo va la vida? Mal, ¿no? Mal, mal, mal. Eso no lo he aguantado. Nos echan de ahí, parece. Si hace falta, retírate, eh. Huye. Ahora voy, ahora voy. Joder, es que pasan demasiadas cosas a la vez, tío. Lo sé, lo sé. Sí, retírate de Noruega. Volveremos en un momento. We will ride back. BRB. Muy bien. Ha funcionado el ataque conjunto por ahí. Guay. Voy a cambiar la motherfucking ley de comercio. Vale. Ay, qué gustazo. Dios, ahora me sobra aluminio por un tubo. Bueno. Muy bien, nada. Ya he recuperado las islas por aquí. Pues voy a seguir haciendo fábricas nucleares, tío. De acuerdo. Yo voy a ver si puedo seguir intentando avanzarles a los italianos por aquí. Voy a tener que hacer ataques muy brutos. Ya te digo. Voy a ser un poco a lo salvaje. A la hora de lanzarme al asalto. Porque me estaban molestando ya demasiado. Y además es que, joder, tío. Qué rabia. A ver si podemos obligar a Turquía a que se una a nosotros. O estaría mal. Sería un buen punto. Acaba entrando voluntariamente, ¿no? He conseguido hacer... Sí, he conseguido pasar. Vale, vale, vale. En Noruega creo que hemos conseguido salir intentes, ¿no? Sí, he sacado todo de ahí, tío. Perfecto. Vamos a... Voy a lanzar otra invasión naval a Noruega, pero esta vez por arriba. Vale. Lo pongo yo también. Es sorprendente. Es sorprendente la cantidad de tropas que tienen los colegas en un momento puntual, ¿eh? Es que yo lo que he flipado es cómo cojones han vuelto a tener tropas tan rápido ahí, tío. Sí, 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 sí. Yo también eso me ha quedado bastante asombrado. Además que no... Los alemanes tienen que no... No parecen sombradamente suaves, ¿sabes? Tienen unos ejércitos de marines espaciales. Vale, vamos a ver. Aún así, tu asalto ha sido bueno, ¿eh? Ya te digo yo que para empezar... Me jode que se dan limitado lo de hacer invasiones navales. O sea, yo solo puedo hacerlo de 10 tropas en 10 tropas. Claro, pero que no has investigado. Ya, pero no sé. Que voy a investigarlo ahí. Tienes que investigar las invasiones de las lanchas de barco. Si no lo tienes. ¿Pero dónde está esto? Están las tecnologías de barcos casi abajo al final del todo. ¿Lo de transporte? Claro, con esto te permite sacar más tropas. ¡Ah, amigo! ¡40 más! ¡Ostras! Claro, yo tengo ya el de nivel 3 y entonces ya me permite sacar un número. Majo de divisiones. Vale, vale, vale. Es que estaba flipando. Digo, no puedo hacer... O sea, me estaba frustrando un poco. Digo, solo puedo hacer estas invasiones navales, ¿sabes? Bueno, sí habría sacado antes la tecnología. Pero bueno, mira eso que he aprendido ahora. Bah, mierda. Ya me están rechazando los putos alemanes con sus minueteros vehículos. Son buenos, ¿no? Buah, sus divisiones son la leche. Y eso que le estamos metiendo fuego todo el rato, tío. O sea... A ver, también es que estoy usando basura prácticamente, pero... Voy a mejorar un poquito mis divisiones, ya que estamos. Antitanques... Artillería... Y apoyo antitanque. Vale, vamos a ver si con ese cambio tan radical funciona. Muy bien, veamos. ¿Qué más quería hacer yo por aquí? Ah, sí, nuestro día de querido. ¿Has traído todas tus divisiones de infantería aquí, ya? Están en África o en... O en Rambletaña. Ok. Pero espérate a que saque la tecnología esta de poder hacer desembarcos, porque si no... Vale, vale, vale. Me queda un mes y medio. Pero bueno, si quieres ir haciendo tú algo, por supuesto a tu rollo. No, tranquilo. Tengo pensado hacer un asalto... Tengo preparado cositas todavía. Vale. Aún tengo tiempo. Vale, vale, perfecto. No hay problema, eh. Por mi parte no hay problema. Ok. Veamos. ¿Qué dice...? Hola, qué cantidad de acero ahora estamos perdiendo, ¿no? Wow. Si quieres temando yo, porque ahora que he cambiado la de... Ah, claro, has cambiado la ley otra vez. No, 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 tranquilo. Si es por eso, ya sé qué ha pasado. Ya está. Vale, ya está. Cambiado. Es que de repente me he encontrado con que no hay acero y... También la verdad que nos están puteando, eh, con los submarinos. Pero bueno. Es que ahora me sobra un montón de recursos, tío. Pero... Es que la alternativa... Magaya británica. Cabrones, son estos alemanes, tío. Son duros. Bueno, he conseguido retenerles en algunos sitios. En Grecia ya se ha piñado la cosa que no veas. Sí, se ha estancado eso un poco, bueno. Ahora hago una invasión naval en Tesalónica, más o menos. A ver si cuela. En Tesalónica. Ok. Ten cuidado, eh, que hay muchas divisiones metidas. Vale. Vale. Vale, veamos. Vamos a seguir intentando. Voy a seguir intentando otra vez lo de... En el juego. Si hay suerte. Al menos para extraer, ¿sabes? Si puedo mandar más tropas ahí para molestar. Ok. Veamos. Este se va con este. Este se va con este. Estos se van... Con este. Madre mía. Ah, mierda, el suministro. Ah, Grecia. Vale, vale, vale. Ya he entendido. ¿Sabes? Te diré una cosa con los aliados, ¿vale? Vale. Solo de secreto. El peor enemigo de los aliados son tus propios aliados. Porque empiezan a meter tropas ahí, ¿no? Y... Pero como si no hubiera un mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe el suministro. Que da gusto verlo. Claro, es un partido de multijugada. Es más difícil que pase, ¿no? Al hablar y tal. Claro. Pero es que ocurre muchísimo, ¿sabes? Que ponen ahí divisiones y más divisiones. Y empiezan ahí a ahogarlo todo a tropas. Y es graciosísimo, tío. Es graciosísimo de ver. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Bueno, en Grecia también se han pasado tres pueblos. Se han mandado mil y pico aviones a la zona. Joder, yo creo que se les ha ido mucho la mano, ¿eh? A esta gente. Se han mandado... Madre mía, tío. Han mandado... Ya, ya, veo que estás en 16 en negativo de suministros, tío. Qué locura. Claro, es por lo que te digo. Que se ponen ahí a lo loco a mandar divisiones y más divisiones. Ya, ya, ya veo. Y claro, eso es contraproducente. Porque tú empiezas a perder equipamiento. O no ganas suficiente organización. Vale, estoy a punto de desembarcar en Tesalurica. Si pillo ese aeropuerto estaría bastante bien. Pues puede ser, sí. Sí, sí, nos vendrá bien. Vale, a cero. Otra vez el a cero. Madre mía. Qué cantidad de a cero que te tengo que pedir. También te digo una cosa, ¿eh? Nos está fastidiando... Nos está fastidiando... Eh, he llegado. Nada, en seguida me van a echar de aquí, yo creo, ¿eh? No voy a aguantar mucho. Puff. Intenta hacer desembarco atacando a más zonas. Si ves... Ah, pero un momento. No has atacado al muelle. Has atacado al... Claro, es que el muelle lo veía muy difícil de pillar. Uf. No, hombre. Tienes que intentar atacar con más posiciones a la vez. Pero... No sé. Uf. No sé si vas a poder salir de ahí, ¿eh? Claro, no es el muelle. Aquí los alemanes me están trayendo todos los tipos de tanques posibles. Aún así son mucha infantería también. Ah, bueno. Veamos cómo te puedo ayudar en eso. Equipamiento de apoyo porque no estoy sacando. No, no creo que te pueda ayudar, ¿eh? Bueno. Uf, bueno, es una putada porque es parte de divisiones tontamente ahí. No, no sé. Pensé que podría pillar el puerto rápido o algo, ¿sabes? No, no, no. Cuando hagas un ataque de puertos, recuerda que tienes que intentar atacar en más de una posición a la vez. Porque si no te pueden hacer lo que te acaba de suceder. Vale, vale, vale. Yo no sé si me has visto cómo lanzo los desembarcos. Pero yo normalmente intento atacar en varias posiciones a la vez desde un mismo puerto. Es decir, ataco a Palermo, a Ancio, a territorios laterales, a la vez al puerto, ¿sabes? No mando unas dos divisiones o todas de un tiro o un golpe. Porque si no pasa lo que te ha pasado ahora, que te las rodean y las matan. Ok. Vale, pues esto lo tengo en cuenta ahora. Tranquilo, ¿eh? Pues así... Vuelve a intentarlo enseguida. Vuelve a sacarte más tropas. ¿Tienes tropas disponibles para Roma? Eh... ¿Para hacer un desembarco? Sí. Eh, las puedo mover, sí. Pero... Vale, vale, dame un momento. Sin prisa, ¿eh? No hay problema. Vamos a ver si puedo buscar... Ah, ¿qué debería hacer para localizar esta gentuza? Pergas de profundidad debería estar haciendo. Sí. Ok, veamos, eh... Mira que tengo buenos marines, tío. Es que no se me estaba... O sea, se me había creado una cuello botella con el equipo de apoyo bastante grande, tío. Sí, 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 sí. Es que se están formando unos bloques. En fin, vamos a ver si puedo hacer el siguiente desembarco. Voy a empezar a parar ya el día D, ¿vale? Vale. Tengo ya divisiones listas, más o menos. Voy a mandar casi todo un ejército francés, prácticamente, para tomarlo. Que da ventajas. Vale, yo lo de Roma lo tengo en 50 días. ¿El qué, perdón? Lo de Roma lo tengo en 50 días. ¿Estás mandando todo en un solo grupo? Sí, siete unidades, que son las que tengo. Vale. ¿Tienes algún regimiento de 24 divisiones? Sí. Pues si quieres, deja que yo abra la brecha. Apóyame con unas pocas. Vale. Y luego, y volvemos a la carga. Es que, igual... Vale. Parece que ya los alemanes se han ido de un lado y se están yendo a otro a atacar por los huevos. Tocan mucho los huevos, ¿eh? Tienen un montonazo de divisiones por todos lados. Hay que hacerles más brechas. ¿Cuántas divisiones tiene el alemán? A ver. Cerca de 500. Los rusos tienen muchas menos. Los italianos están... Joder. Los alemanes están sacando divisiones a porrillo, ¿eh? Veamos. Bueno, podría ir mucho peor, ¿eh? Por ahora vamos con todo esto más o menos. Teniendo en cuenta lo pesados que son los... Los alemanes siempre. Además, se han desgastado bastante, espero. O desearía que se desgastaran mucho. Seis divisiones a cada lado, ¿ok? ¡No! 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 ¡Mierda! Hola, es que lo que tienen en Italia, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Veintitantas mil divisiones. Espero que no me echen de los muelles que tengo ahí. Aunque ya verás, es decirlo y que pase, ¿verdad? Ya puede ser. Ya vuelvo a mirar. Ahí, bien. Bueno, he conseguido reabrir el frente un poco. Ha habido un intentona de los japoneses de invadir esto, por lo que he visto. ¿De invadir? Han intentado invadir la isla desde otro lado, por lo que he visto. Ah, mira. Tú, avísame cuando tú estés listo para lo de Estados Unidos, ¿vale? Vale, sí, lo de Roma, quieres decir, ¿no? Sí. Vale, me queda... Perdona por mi dislexia, ¿vale? Me quedan veinte días, más o menos. Te aviso cuando estén. Y tengo veinticuatro tropas cerca preparadas para meterlas ahí cuando estemos. Sí, es que es lo que necesito. Algo de apoyo, ¿sabes? Después de que entre. Una vez que ya esté ahí, pues bueno, veamos qué tal. Vamos a hacer un... Voy a intentar desembarcar en Noruega ya de paso. ¿Está bien apoyar invasión con destructores? Eh, no, normalmente es con barcos pesados. Vale, pues voy a buscar algún barco pesado que tenga. Veamos, Grecia por lo menos parece que ya otra vez contraatacamos. Lo bueno es eso, ¿sabes? Que también esto es un poco de entretenimiento por parte de ellos. Por nuestra parte, que es que les estamos puteando en varios frentes. Vale. Esto es una matanza, diría, también. Esto ha pasado a convertirse en una matanza. Atacan con una furia visigoda a los alemanes. ¡Qué cantidad de divisiones! No sé ni cómo entran tantas. Veamos. ¿Crees que a Roma la pillamos de primeras? ¿A Roma? Sí, seguramente. Pero tú avísame cuando estés haciendo el desembarco, ¿vale? Vale, vale. Vale, sí, sí. Para estar atento. Me parece que aguantabas. Buah, si les consigues matar ese bloque de ahí, tío. Estaría increíble. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, la verdad, que ha habido una envoltura de chocolate. ¡Qué guapo! Sí, sí, sí. Estaría bastante bien. Bueno, va a ser difícil, pero vamos a seguir ahí dándole caña. Uf, ha habido bajas. Vale. Veamos si puedo otra vez hacer el asalto por... Uy, va, que han desembarcado en Noruega otra vez. Lo he hecho yo, lo he hecho yo, sí. No me has fijado. Sí, he preparado ahí un pequeño asalto. Ojalá salga bien, pero lo dudo, ¿eh? Están durísimos. ¡Ah, qué tirón! Vale, ya. Bueno, poco a poco esa bolsa se irá reduciendo, porque creo que no tiene... Vale, batalla en Hamburgo. Naval. Creo que ganamos por parizote. Ah, guay. Sí, no hay mucho que ver ahí. Oh, ya puedo empezar a hacer invasiones navales. Más cantidad de invasiones navales, guay. Sí. Vale, empiezo ya la invasión naval, ¿vale? ¿A Roma? A Roma, vale. Venga, dale caña, yo también. Eso yo creo que le romperá el bloqueo a los italianos. A ver, a ver. Voy a intentar meter tanques ahí, tío. Vale, tenemos Roma. Qué raro, porque tienen esa gente... Bien, la caída de Roma. ¿Por qué no ha defendido, tío? Desplégate, desplégate. Nada, tranquilo. Estarían todos ahí concentrados en el otro lado. Así que va a ser genial eso, porque si les cortamos el suministro... Bueno, no dudo que les podamos cortar el suministro completamente, pero esta ayuda. Manda todas las divisiones que puedas hacia donde Roma, ¿vale? Estoy metiendo, estoy metiendo. Enancio, ¿vale? Sí, perfecto. Yo voy a intentar saltar hacia Nápoles. Y intentar también... Hay que intentar cortarles este muelle y este otro. Si lo hacemos, creo que les dejamos atrapados a un gran parte del ejército. Aunque dudo mucho que lleguemos a hacerlo a tiempo. ¿Ancona llegas? No. No, tiene muchas tropas desplegándose por aquí. En breve es contraatacarán. Bueno, pero mira, si ceden en el sur ahora, tío... Vale. Manténles ahí la línea, que le estás haciendo de maravilla. Vale, ya les tenemos cortados por un lado. Ahora ya solo falta tomar el muelle este de aquí y dejamos al ejército ahogadísimo. Intenta atacar ese muelle, ¿vale? Este de aquí. Voy. Si puedes. Parece que se han quedado jodidos, ¿eh? Se han quedado... Han abandonado a los italianos. Vale, lo que pasa es que estoy... Voy a perder por aquí. Hostia. ¿Dónde? Vale, vale, vale. Han llegado mis tanques a tiempo. A aguantar. Pero que no sé dónde se me ha metido mi infantería, tío. Me mando 24 misiones. No sé dónde coño están. Madre mía, tío. Pero qué cantidad de aviones tienen que tener el enemigo para superarme. Bueno, es que lo mejor de todo es la cantidad de bajas que nos estamos marcando, ¿eh? Cazas perdidos 200. En sí, lo que me encanta es que le duplico en bajas. Ah, si podemos avanzar por el sur, tío. Sí, 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 sí. Ahora se reunirán los dos ejércitos. Vale, he ganado, he ganado arriba. Pero, tío, estoy rayado porque había mandado un mogollón de... Ah, mierda, mierda, mierda. Están recontraatacando. Creo que van a juntarse en los frentes otra vez. Se les van a unir. A ver si pasa un día más. Ah, vamos, no me jodas, chico. Al final los rescatan y todo, a los de la bolsa. Ah, se rescataron. Pero, tío, que me había metido yo 24 tropas de infantería y no sé por qué coño no han llegado. Ya tenían que estar ahí, ¿eh? Claro, claro. Es que no sé. He mandado los tanques después y los tanques han llegado, tío. Mal asunto. Vale. Voy a ir avanzando por ahí, a ver si puedo hacer algo, pero... Bueno, vale. Nada, qué lástima lo de Grecia. Hubiera ido muy bien ahí. Ha habido una bolsa, pero... No, ¿qué coño hacen? Dios, qué cantidad de tropas tienen que tener aquí para que no les pueda hacerles nada. Es que se me retiran, tío. Llega la infantería y se retira, tío. Debe de estar muy mal de suministro. Pero bueno, es igual. Hemos conseguido avanzar bastante por Italia. Ten en cuenta que cuando salen de desembarco están a cero de organización, ¿vale? Cuando los mandas por mar. Vale. Entonces, si los son atacados, pues no tienen nada que hacer. Uy, si estoy a cero de manpogo, ahora me entero. Uf, qué bruto soy yo. Venga, por servicio obligatorio, no me he quedado. ¿Desde cuándo estaré así? Claro, con toda la cantidad de tropas que estoy mandando... Bueno, les hemos ganado terreno. Podría ser peor, ¿eh? Además, estamos luchando en territorio montañoso y demás, ¿sabes? Sí, que eso nos viene bien, ¿no? Pero sí, esos alemanes tienen una fuerza que flipas, la verdad. No sé cómo están de mano de obra. Bueno, están en todo adulto, sirve, ¿eh? Los alemanes. Eso ya es jodido para ellos. Vale, han caído 12 destructores... Bueno, pues sí, han caído unos cuantos destructores alemanes. Ok, bueno, pues nada, hemos conseguido hacer un buen progreso aquí, gracias a este desembarco. Vamos a... Voy a poner ahora al ejército a colocarse en condiciones. Al resto lo voy a mandar... Perdemos otra provincia, tío. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que perdemos otra. Pero creo que ganamos una en medio. Nada, al lado de Roma, al norte. Cuando ya reforzaron... Ahora ya solo ha bastado retenerse un rato, ¿vale? Lo que se pierda, que se pierda. Sí, ahora les atacaremos desde más lugares. No te preocupes. Les pienso... Les pienso putear. Vale, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Ay, qué cerdos, tío. Ah, tranquilo, estamos yendo bastante bien. Además, de hecho, está habiendo desembarcos franceses también, por otro lado. Les estamos puteando desde varias direcciones, ¿sabes? Ah, mira, sí. Sí, 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 ya veo. Y yo voy a seguir igual, ¿sabes? Lo que consigamos retener en una posición, genial. Los griegos ya han recuperado parte de su territorio, eso es importante. Mira. Y ya a una puña entalada hay un montonazo de ejército. Bueno, pues que lo apuntalen, no pasa nada. Ahora, por lo que veo, los aliados míos han decidido que quieren morir en Noruega y han decidido dejarme sin suministro. Pues, te lo agradezco mucho, amigo, pero podrías irte a tomar por el culo, aliados. Madre mía, tío, pero cómo... Ah, claro, que tú has mandado 10 divisiones también. Quita las divisiones tuyas en Noruega, por favor. Vale, las saco. Sí, sí, que yo creo que te voy a necesitar más en... eh, en Normandía. Tú, tú ya no tienes marines, ¿verdad? Estoy sacando más. Vale, es que yo creo que tú haces los fuertes, los golpes fuertes en los muelles. Yo voy a intentar hacer los tuyos para... Yo voy a intentar hacer desembarcos y ataques por los lados, ¿vale? Lo que tengo es que tengo un ejército de tanques muy majo y no quiero perder. De hecho, igual estos tanques me vendrían muy bien en el sur. ¿Qué formamos de suministro? Ah, mal. ¿Puedes mejorar el suministro de Italia? Sí, estoy en ello, estoy en ello. Lo he puesto top prioridad. Gracias. Es que... Estoy viendo que estamos un poco ahogados ahí. Vale, bueno, vamos bien, amigo. Por ahora estamos trabajando bien en ello. Los alemanes no pueden avanzar en los territorios de Noruega tampoco, así que bueno, por lo menos eso es otro estancamiento y son un montón de divisiones que tienen que colocar ahí, ¿sabes? Buah, si les consigamos hacer una bolsa estaría increíble. Ya. Ah, veo que estás dándolo todo ahí en los ataques. ¿Hay Sicilia no hay aviones, tío? Eh, sí, creo que sí, debería de haberlos. A ver qué tal voy de bajas a todo esto, habré perdido un montón. Ahora mismo tengo superioridad aérea, total, casi. Vale. Eh, veamos, voy a mandar más para acá. ¿Te he seleccionado a este hombre? ¿O es que voy con lag? Igual tienes un poco de lag, me sale que te estás quedando atrás. Mmm, sí, se está notando. Sí, se está notando. Bueno, pues nada. Día tonto del lag. Fabricas militares sin trabajo. Ah, sí. Ponte a hacer sacar tanques pesados o cosas así. Sí, equipo de apoyo primero que me he quedado un poco atrás. Y ahora mismo, bueno, voy y... Uff, lo que sí que estoy es mal de mano de obra. Una división no transporta. Ahí nos tenemos. Te he dicho, yo no sé a veces de qué están hechas las divisiones alemanas, eh. Te aseguro que me dejan a veces impresionado. Están hechas de titanio o algo, no estoy seguro. Las divisiones alemanas, ya, eh. Es que es una barbaridad lo que llegan a aguantar, tío. Tienen organización, tienen ataque, tienen de todo. Todo lo que quieras, papi. Lo tengo todo. Vale, estoy subiendo el... La base aérea de Roma. Voy a meter ahí aviones también. Bien. Bueno, voy a jugar brutalmente con esto, pero bueno. Bien, sí, se nota que tengo lag. ¿Qué tal por Noruega? Creo que están estancados. No avanzan ni avanzo. Porque como no me dejan el suministro tranquilo tampoco... Lo bueno es que hemos hundido un montón de barcos alemanes, a lo tonto. Por lo visto. A ver si consigo desembarcar con tanques en Genova, tío. Ah, yo también iba a hacer lo mismo. Vale. Pero ojo, los desembarcos... Ojito con los desembarcos con tanques. No tienen efectividad. Es decir, tienen un penalizador del 99%. ¿En serio? Claro, claro, son inefectivos si tienen enemigos en la zona. Pero si por lo que sea hay suerte y no hay nada... Pues bueno, desembarcan y todo bien. México está mandando tropas, tío. Carajo. Tío, pero saco... ¿Qué moral tiene México? Ni idea. Es que sin tener el equipo de apoyo suficiente, es increíble. Me voy a tener que poner en todo adulto, sirve. En California, pero te he dicho que salgas en Carolina del Norte, coño. No te vas a creer... ¿Qué divisiones me estoy encontrando? ¿Cuál es? La República de Manchuria. ¿En serio? Están paseándose por África. Y Japón tiene 65 divisiones y China 27. Ostras, tío. Las estoy viendo por ahí pasearse, ¿sabes? Ay, Dios. Venga, paracaidistas. Salid de una vez. ¿Cuántos queda? No puedes subirlo, ¿verdad? El... La velocidad. No, ¿verdad? No puedes. Sí, sí, la subo, la subo. A ver si aguanto. Voy a hacer una cosa. Estas divisiones que están aquí guarniciendo nada, voy a eliminarlas. Y se resolveré todas estas divisiones. Así tengo mano de obra y creo caballería. Voy a hacer esa jugada así. Dios putos italianos. ¿Qué les pasa? Ah, sí, 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 sí. Están... Sí, están muy pesaditos, la verdad que sí. Pero... Pero bueno, tus ataques funcionan, ¿eh? Parece que están funcionando. Sí, aunque sea hacerles bajas y... Dejarles sin moral... Molaría. Nah, pero... No conseguimos nada. Voy a intentar ayudarte yo también. Y venga, voy a lanzar mis desembarcos en Génova. A ver si con suerte también les hacemos algo ahí. Uy, mal asunto ahí en Dinamarca. Ya me están rodeando. Me voy a retirar de ahí otra vez más. Voy a tener que volver a ir. De Noruega. Tienen demasiadas tropas. Y sobre todo lo malo es lo que te digo. Que los aliados tienen la manía de... ¡Oh, una brecha! Vamos a colocar 100.000 millones de divisiones en la zona. Ya. Para botar el suministro del lugar. Tienen esa fea costumbre. Y cabrea mucho. Vale, ya está. Lo que he conseguido. ¿Puedes correr hacia Venecia? Hacia Venecia, sí. Voy. No, yo no tengo tropas ahí para correr. No, pero no tenías como tanques, Chuaco. Sí, sí. Pero los estoy mandando, ¿eh? Llegarán enseguida. Vale, vale. Yo mientras tanto los distraigo. Haz que el frente de Italia, bueno, que tenemos grande, no se les ocurra moverse de ahí, ¿sabes? Sí, sí, sigo presionando. Perfecto. Vale, se hemos pillado algunas. Mira, incluso vamos a juntar frentes. Bien. Vale. Ok, ok, vale. Esto está bien por aquí. Bueno, mira, pues funciona, funciona. Mira, ahora se están moviendo como locos. Tomar el... Para recuperar el sitio. Vale, creo que le hacemos una bolsa en Italia, ¿eh? ¿Abajo? Sí, creo que sí. Yo también lo veo. Voy a mover a los marines para atacar el otro lado. ¿Y qué tal vamos el territorio griego? Parado, ¿no? Vale, voy a intentar presionar. Bueno, vale. No está mal. Vale, 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 vale. No está mal, no está mal. Bueno, a ver, hay tanques alemanes de los duros, ¿vale? Ya estoy... De los... De los de... Me van a destrozar en mil pedazos. Pero, bueno, por lo menos... Les hacemos muchísimo daño. ¿Puedes ayudarme a defender este lado? Eh... Voy, 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 voy. Si tienes 10 divisiones de tanques, igual me ayudarían. Vale. Apoyos cercanos. ¿Dónde están mis apoyos cercanos? De nivel 3. Aquí están. Van a joder alemanes. Bueno, no vamos nada mal, ¿eh? Te digo. Yo creo que vamos bastante... Les estamos dando bastante caña. Vale. Eh, no sé qué de los balcanes, apuesta. Nah, una chorrada como un castillo. Vale. No te preocupes. ¿Dónde están mis cazas de nivel 3? ¿Los tengo que tener por algún lado? Cazas de nivel 3. No los veo. Bueno, pues nada, voy a tener que sacar por esto. Vale, casi. Muy bien. Veamos. Eh, aquí ahora cuando salgan... Ahora ve contándome lo que ves, eh. Ah, estaba ahora mismo ampliando infraestructuras y esas cosas. Estupendo. Veamos. Intervención en Escandinavia. Es que vaya chorrada las intervenciones, pero bueno. Vamos a ver si puedo hacer defensa aéreas. Buah, qué chorrada. Influenciar China, influenciar con Japón. Eh... No. Vale. Carnicería les vamos a hacer. Les hemos hecho más bien. Vale, ahora voy a intentar avanzar por el norte. A ver, que no les dé tiempo a reforzarte. Vamos, no me jodas. Si ahora justo me tiran esta gente un montonazo... Cabrones. Parece que ya han abandonado el territorio italiano. Voy a irme a otra zona. Vale. Pues bueno, hemos pillado casi toda Italia, tío. Enorme. Sí, 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 sí. Está funcionando bien. Ha funcionado bien. Llevamos 45 minutos, tío. Es que pasa volando esto. Pasa volando, tú lo has dicho. Paramos entonces, ¿no? Vale, sí. Vamos a dejar por aquí este capítulo. ¿O quieres hacer... Mira, alguna cosa más. Dame un segundo que estoy preparando las tropas para Noruega, digo, Normandía de una vez. Vale. Y dale un poquito de caña, solo un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. No tardaré. Me voy a centrar a sacar convoys como si no hubiera un mañana, la verdad. Aunque bueno, ahora tengo dos cuadras. Venga, vamos a seguir entonces. Ahora mismo ya estoy sofocando a todo el ejército alemán. La verdad es que no es nada. En cuestión de bajas vamos ganando, ¿eh? Ole. Sí, sí, sí. No hemos perdido tantos hombres. Oh, eso sí. Especial hemos perdido. Oh, qué mal ese, ¿no? Me gustaría hacer que capitulara a Italia, tío. Ya. Ya. Eh, Venecia. Igual si conseguimos hacer un desembarco ahí. ¿Lo estás intentando? Sí, a Venecia sí, pero hemos perdido Génova, así que... Uf, 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 uf. A ver si podemos abrir una brecha por el sur. Sí, tío. Tú tienes ahí tanques, me parece. O tienes 10,10. Y divisiones de tanques. Ya, pero en ataque, pues nos los han petado, tío. Vale. Parece que Génova no va a ser tan fácil. Venecia no va a ser tan fácil de tomar, creo. Vamos a ver si ahora los míos llegan y toman bien eso. Sí, parece que sí. Ay, cómo me gustaría ver a Italia capitulada. Igual llego, ¿eh? Tengo unos tanques que están empujando bastante puta madre por el sur. Pues mira, lo he conseguido. Parece que mi marines lo han logrado. Eh, qué grande. Creo, ¿eh? No los... Sí, qué buena. ¿Capitulan? Vale. ¿No capitulan? Dime que sí. Les queda muy poco. Ah. Ahora están en Génova sus tropas. Claro que Génova la han vuelto a recuperar. Ah, mierda. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Un poquito más, un poquito más. Ah. Hay que intent... Que ya casi están los míos. Es que no paran de atacarlos. No paran de atacarles. Sí, en cuando te dejen moverte, ¿no? Ahí está. Es que no paran, tío. No paran. Están haciendo asaltos continuos por todas las direcciones. Entonces no... Ah. Quiero ganar. Quiero ganar esto ya. Me tenéis harto, alemanes. Italianos. Vale. Da igual. Déjalo. Vamos a parar. Claro que si no, es que no se sabe cuándo va a terminar eso. Me parece bien. Pero bueno, estamos ganando casi todo. Muchísimas gracias a todos por ver este capítulo. Ya sabéis que tenéis la perspectiva de Chico Percebe en su canal. Que eso lo está marcando un montón. Lo estáis viendo. Y... Bueno, estoy bastante cutre, diría yo. Estamos ganando algunas, perdiendo otras. Pero bueno, parece que medio salimos adelante. Parece. Ahora veamos cómo salimos. Quiero ganar Italia ya. Queremos que... Sí, queremos terminar esto ya. Bueno, pues muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.